Tras escucharse aparentes disparos, Donald Trump fue sacado por agentes del servicio secreto de un mítin de campaña en Pensilvania, al noreste de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia tenía sangre en su oreja derecha, según testigos, mientras era rodeado por agentes del servicio secreto. El expresidente levantó su puño ante la multitud mientras era evacuado. ¡Chao!